Vamos hasta Juan Carlos Husserl, está en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, justamente sobre la calle Iturbe, para seguir desentrañando toda esta situación. Juan Carlos, adelante. Buenas noches compañeros, saludos a la teleaudiencia. Como decís, estamos sobre la calle Iturbe, frente a la Casa de la Libertad, la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, para mostrar la gente que viene llegando hasta este momento, para llegar hasta el altar que han levantado en honor a Rodrigo Quintana, al joven liberal que falleciera en esa trágica noche del sábado pasado. Vamos a comenzar exhibiendo justamente algunos de los lugares que dejaron rastros de este operativo irregular de la policía, como lo definió nuestro compañero justamente. Cuando llega la policía, cuando llegan las primeras patrulleras, nos decían las personas que estaban adentro, que comienzan ya realizando tiros intimidatorios, y uno de esos tiros quedó arriba, en donde se ve la bandera azul, quedaron cuatro vestigios de lo que serían los primeros tiros cuando estaban llegando los efectivos policiales. Después ya, como todos saben, y vieron las imágenes, la puerta que se abre, el tiro lamentable justamente que dio la humanidad de Rodrigo Quintana, que finalmente acabó con su vida. Acá estamos con uno de los jóvenes que estuvo esa noche, tu nombre, Silvio Núñez. Silvio, me comentabas que la policía al llegar comenzó a disparar. Sí, al llegar, o sea, desde que se bajaron de la patrullera lo empezaron a disparar, venían avanzando disparando, disparando, ya ves los proyectiles que se impactaron allá cerca del techo, y por rastro por la pared hay un montón de balines de gomas, que nosotros vimos también. Y yo estaba en el costado, después hice la cobertura como para entrar hacia acá, porque me quería resguardar dentro del predio, y ahí entran, rompen, disparan y le dan de pleno a Rodrigo. Yo estaba detrás de él, prácticamente, porque al cruzarse las balas, al cruzar el pasillo, se impacta con todas las balas, y se lleva todo él, como si no éramos nosotros. Perfecto. Tenemos que decirle a los televidentes que nos acompaña un tirador experto en balística, conocedor, al menos, del tema de armas, el señor Claudio Frascone, para que nos hable un poco acerca de los vestigios que dejó justamente este primer impacto. Sí, acá, por ejemplo, podemos ver que arriba, en donde está la mordura, atrás de la bandera, esa es munición letal, y después, en los alrededores, se ven las marcas de municiones de goma. Eso podemos ver en todo lugar, por lo que se encuentra acá, dos de los disparos fueron realizados con munición letal. Uno es el que está en la fachada, y el otro es el que dio contra la humanidad de Rodrigo. ¿Podemos entrar al PLRA para que le comentes un poco a la teleaudiencia lo que me estabas explicando respecto a lo que fue el tiro que acabó con la vida de Rodrigo Quintana? Juan Carlos. Con la distancia, las postas que justamente se esparcieron en el lugar. Usher. Claro, es un disparo a muy corta distancia, donde no le da el tiempo suficiente como para que las postas se esparzan para causar un daño a más personas. Por eso es que solamente él recibió la descarga completa prácticamente. Para que la gente entienda, ¿qué son postas en una escopeta? Las postas serían perdigones de mayor tamaño. En las escopetas, todo el mundo sabe que llevan perdigones. Cuando el perdigón pasa a cierto peso, que es 2,5 gramos por perdigón, se denominan postas. Perfecto, Silvio, te escucho. Sí, antes de pasar a ese aspecto, me gustaría que el experto explique en qué se basa para sostener que se utilizó munición letal ya al momento del ingreso. Claudio, nos preguntan desde estudios. ¿Cuál es tu percepción o tu experiencia para poder determinar que se utilizó artillería letal, por lo menos en la parte del edificio? Claro, munición letal es por la forma en que rompió el revoque de la fachada. Como vieron ustedes, la munición no letal, que es la de goma, deja simplemente una marca, que es la goma, rozando la pared. Y la munición letal, que las postas son de plomo, rompe el revoque. Las que ahora están teniendo en cámara son las marcas que dejan las municiones no letales. O sea, esas son municiones de goma. ¿En otros centros se observan? ¿No se hace también que por la distancia fue prácticamente un tiro a quemarropa? No, el tema de la distancia es lo que hizo, es que las postas lleguen, la cantidad total del cartucho prácticamente sea la que le acertó a la víctima. Otro lugar que se observan los videos, si me puede acompañar por favor don Claudio, es aquí el garage, al costado justamente de la entrada principal, donde se ve también un gran contingente de policías ingresando, pasada la medianoche. Vamos a caminar entonces. Vemos también arriba los videos, las cámaras de circuito cerrado que fueron las que captaron todo este hecho. Las imágenes que se ven justamente empiezan acá. Esta, ¿qué tipo de munición es? De goma, munición no letal de goma. Esa es la marca que dejan, como pueden ver, no llegan a dañar el revoque de gran manera, digamos, y lo que se ve es el color de la goma que impactó, se deformó, y acá uno ve hacia dónde fue, lo que significa que el disparo vino de afuera hacia adentro. ¿Esto corresponde a un solo tiro, son varios tiros? Probablemente hay varios acá. Probablemente hay varios o de mayor distancia, por eso la dispersión es mucho más grande, porque se pueden ver que acá afuera, hay dentro de la habitación esta, y ahí en el otro lado de la pared, o sea, probablemente vinieron de mayor distancia. Vamos caminando hacia el baño, don Claudio. Otro aspecto del que estábamos hablando antes de este contacto, ¿existe la posibilidad de que la persona que está manipulando el arma se dé cuenta de la diferencia entre un proyectil y otro, teniendo en cuenta justamente el peso de cada uno? Y es una pregunta realmente que depende de cada persona, porque uno no sabe qué entrenamiento, qué conocimiento puede llegar a tener una persona. O sea, hay una diferencia en el peso del proyectil. Obviamente una munición que está cargada con plomo va a tener un peso mayor que una munición que está cargada con goma. Eso que vemos en imágenes ahora sería munición de goma. Al ver en el cartón no se puede saber qué es, pero por lo que vimos adentro del baño podemos saber que es munición de goma. Vamos a entrar agradeciendo a la gente del Partido Liberal que nos ha habilitado justamente la sed. Aquí quedó justamente, estos son los vestigios de los disparos que se ven en la imagen de Chupito Cerrado. Claro, lo que ustedes están viendo ahí es, si notan van a ver que hay muchos impactos de un mismo tamaño y un impacto más grande. El impacto más grande es la copa separadora que separa la pólvora de los balines de goma, que son los que marcaron, digamos, más chicos. Se habla de munición no letal, don Claudio, pero a esta distancia, viendo las imágenes que se dispararon desde la puerta, vemos aquí menos de dos metros, ¿cuál es la gravedad del impacto? Y el ejemplo claro tienen con el diputado este que está ahora internado. O sea, la munición no letal a corta distancia puede causar muchísimo daño. Depende del lugar que impacte. En cualquier lugar, porque ya va a romper la piel, ya va a causar otro tipo de daño a esas distancias. No está diseñado para usar a muy corta distancia, como estos que son dos metros. Entonces, con los vestigios que pudimos ver aquí en la sede del Partido Liberal, podemos deducir que en dos lugares se utilizaron municiones letales y en el resto de los sitios se utilizó munición de goma. Claro, por lo que se ve acá, en dos lugares hay impacto de munición letal. Uno es como mencioné hace rato en la fachada y el otro es en el cuerpo de la víctima. Podemos exhibir, tenemos aquí justamente ejemplos para que nos comente un poco, don Claudio, ¿cuál es la diferencia entre cada tipo de proyectil? Por ejemplo, acá tenemos tres cartuchos de escopeta. Uno sería lo que es la posta doble cero, que tiene una carga de nueve balines de plomo, es munición letal. Tenemos una posta que es posta cero, que tiene una carga de doce balines de plomo, munición letal. Y tenemos un cartucho de munición no letal de goma de un solo balino. ¿Cuál es la que se utilizó entonces en el ataque a Rodrigo Quintana? ¿Cuál? ¿Cuál podría ser? Esta de nueve. Es difícil saber porque no sabemos cuántas postas pudieron haber pasado del blanco. Entonces, si recibió él ocho postas podemos presumir que sería una doble cero de nueve postas y una posta se perdió en el fondo, digamos. Pero podría ser también una carga doble cero o con más postas, solamente que las otras postas por la expansión del disparo pasaron de largo. He comentado también, don Claudio, que es difícil determinar de qué arma se realiza este tipo de disparos por ciertas características de la escopeta. Y realmente es muy difícil determinar de qué arma salió. O sea, habría que hacer un estudio minucioso. No sé si eso se hace acá, pero es muy difícil. Nos hablaba también del tema de la distancia. Presumimos que esta sería la munición utilizada contra Rodrigo Quintana. Y en los otros casos sería ya munición de goma por lo que se puede observar. Por los impactos, la mayoría de los impactos que hay acá son munición de goma. Perfecto. Muchísimas gracias, don Claudio. De nada, cuando quiera. Muchísimas gracias.